Hace apenas unas horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió una imagen en sus redes sociales, en la cual afirma que un ingeniero del Tren Maya captó un Aluche y lo fotografió. Hoy analizaremos la fotografía para comprobarla o desmentirla. Sin más, por el momento ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yudis Royce presenta AMLO comparte foto de Aluche, análisis del caso. ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yudis Royce de Proyecto Paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. Y como han visto muchachos en la introducción del vídeo, el presidente de México, el presidente más popular en la historia de México, compartió en sus redes sociales, tanto Facebook como Twitter, el siguiente mensaje. Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya. Una tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un Aluche. Otra de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ecbalam. Todo es místico. Debo decirles que esto el presidente lo compartió hace algunas horas. A la hora que estoy yo grabando esto son las 21.44 del sábado 25 de febrero del 2023. Ustedes lo van a estar viendo a las 11, 11 y media de la noche. ¿Y por qué es esto? Porque modestia aparte, creo que soy uno de los editores más rápidos que existen. Por eso de todo el equipo que yo tengo de este canal, lo que no tengo es editor, porque nadie me supera. Porque lo que yo puedo editar en una hora, ellos se tardan 8 o 10 horas. Y de hecho, recientemente una empresa me contactó y me dijo, Oye, nosotros editamos tus vídeos y yo dije, si superan mi velocidad, va, ya no contestaron más. Pero bueno, volviendo al tema de Andrés Manuel López Obrador. La publicación que el presidente compartió referente a estos seres sobrenaturales dio mucho de qué hablar. Y evidentemente aquí nosotros no le vamos a decir al presidente si los aluches son verdaderos o son falsos. O simplemente le vamos a decir si la imagen que compartió es verdadera o es falsa. Si realmente es de hace 3 días o viene de hace mucho tiempo. Y de una vez yo aquí les digo que les pido respeto porque en ningún momento se va a cuestionar al presidente. ¡En ninguno! ¿Ya entendiste? ¡Mueh! ¡Pinche chayotero! ¡Seguro ya te... ¡Muerga, güey! ¿Pues qué acabo de decir, cabrón? ¡Mueh! ¡Ponte en itacien! ¡Cabrón, qué tiene que ver eso, güey! ¿En serio, qué tiene que ver? ¡Mueh! ¡Estás ardido! ¡Perdiste tus privilegios! Uno, cuando mejor me ha ido en la vida es en este sexenio. Y dos, pues antes estaba muy joven como para tener privilegios. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un fiel creyente de las cosas paranormales. Entonces, si él quiere creer que los aluches son reales, está bien. No hay ningún problema. Únicamente vamos a hablar sobre si esta fotografía realmente se tomó hace 3 días o ya se ha visto. Y si a ti te gusta la temática sobrenatural seguramente sabrás ya la respuesta. Pero antes de comenzar con este tema, te voy a regalar dinero. ¡Mueh! ¡Huevos! ¡Pinche chaya! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, te escucho. Y es que este video está patrocinado por nuestros amigos de Mercado Pago. Mercado Pago es una aplicación de mercado libre en la cual tú puedes pagar diversas cosas. Es básicamente como una cuenta de débito y de crédito. Tal cual, descargas la aplicación de Mercado Pago y tú puedes pagar la luz, el agua, el teléfono, comprar productos de Mercado Libre, la verdad está muy chida. Y si tú la descargas del link que te voy a dejar aquí abajito en la descripción, te voy a regalar 100 pesos de descuento en tu primera compra de 200 pesos o más. ¡Está excelente! ¿No lo crees? Nada más por descargarla con el link que está aquí abajito. Me parece, Goyi, que creo que te juzgué antes de tiempo. Claro que eres una persona que pertenece al pueblo bueno. Gracias por el dinerito. Y ahora vamos con la triste realidad. ¿Verdad que es muy bonita esta fotografía que se tomó hace tres días del Tren Maya? ¡Eh! ¡Pues no es cierto! No, amigos, desgraciadamente la fotografía que compartió el presidente no es del Tren Maya. Viene de hace mucho tiempo. Desde el 10 de febrero del 2021, o sea, desde hace ya dos años, empezó a circular en las redes sociales. Aquí tenemos, por ejemplo, a una página que se llama El Inspector de Cárdenas. Circula al momento. Bruja grabada por un hombre en la punta de un árbol a medianoche en Altamira, Tamaulipas. Tenemos otra de Info 7 Monterrey. Captan supuesta bruja en Nuevo León. El 9 de febrero del 2021. Incluso tenemos aquí una página del 5 de diciembre del 2021 donde se puede ver la misma imagen. Y es de una página de estas de Tailandia. Y aquí tenemos la misma imagen otra vez, pero esta vez de Nuevo León. Y de la escultura prehispánica en Ekbalam. Ahí, pues puede ser la chida. Es una escultura muy bonita. Fotografía de Diego Prieto. Y evidentemente, con una persona que tiene tanto alcance como lo es el presidente de México, muchísimas personas dieron su opinión de esta fotografía. ¿Por qué exponerlo? Eso tendrá consecuencias, señor. Los aluches son seres muy respetables. Y por cierto, espero estén construyéndoles casitas y pidiendo permiso. De lo contrario, graves consecuencias tendrá la obra. ¿Por qué no contrataron a esta persona para el Tren Maya, señor presidente? Esta persona claramente sabe más que los ingenieros que están construyendo el tren. Claramente está más certificada en cuanto a la materia científica. Que cualquier constructor del Tren Maya. Denle trabajo, imagínense. Ese primer mundo con esta persona. Le haces casitas a los aluches y ya no pasa nada. ¡Qué bendición ver esos seres elementales! Felicidades al ingeniero que tomó esa fotografía. Entonces, sí existen. No, Cheli, no. A ver, ya te dije que no es cierto, Cheli. Ya sé que estamos jugando aquí entre presente y pasado. Porque yo estoy poniendo un comentario. Cuando todavía esta persona, pues sabía y pensaba que hiciera de ahí. No, Cheli, no. Esta foto no es del Tren Maya. No sabemos si existen. Es la madre de la llorona. La reina de los aluches. Y créanme, está enojada. Solo los que vivimos en estas tierras sabemos la verdad y la historia. ¡Uf! Sí, sí, sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Para qué ir a la escuela? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué tener un título? ¿Para qué tener una cédula? ¿Para qué tener certificaciones? Con que tú pertenezcas a una ubicación geográfica, automáticamente eres conocedor del tema. Gracias por compartir lo que antes se quedaba en los grandes mandos. Ahí es una foto que ni siquiera es del Tren Maya. ¿Qué misterios tendría la mafia del poder? O sea, ¿qué necesidad tendría la mafia del poder para esconder esta foto, güey? ¿Qué ganaría? ¿Qué perdería? O sea, ¿de qué me estás hablando? Cualquier mexicano verdadero y que conoce del campo sabe perfectamente que existen varios tipos de elementales. Duendes, alas, saluches, etc. Son conciencias de materia más sutil, mayormente energética. Su trabajo es proteger y cuidar la naturaleza. En el sur son los saluches. Si eres citadino es totalmente lógico que no tengas idea de estos seres, pero siempre han existido. Carita de las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Una vez más. Por el simple hecho de pertenecer a una ubicación geográfica, ya le sabes, güey. ¿Para qué estudiarle? O sea, si tú quieres saber de aluches, vete ahí a la zona maya. Se acabó. Ya con eso le vas a saber. Aquí en el sur de México es normal ver a los aluches o duendes como los conozcan. Si vas de excursión a una montaña solitaria, los escucharás reír o llorar como un bebé. Pues si yo estuviera en una montaña solitaria y de pronto escuchara a un bebé llorar, pues yo llamaría a las autoridades porque la navaja de Ockham, la explicación más sencilla, es la correcta, implicaría que alguien abandonó a un bebé en la montaña. Entonces, si la gente escucha a un bebé llorar en las montañas y en lugar de ir a ayudar al pobre bebé, se echa a correr porque cree que son brujas. ¿Cuántos bebés no han muerto en las montañas? Si usted me dice que la tierra es triangular, yo le creo con los ojos cerrados. Bendiciones, mi cabecita de algodón. Aquí en Reynosa lo queremos mucho. Si me dice que es una dual en vivo, yo le creo, le creo, le creo. Y bueno, estos dos últimos comentarios los dejé, muchachos, nada más para hacerles una invitación al pensamiento lógico, al pensamiento crítico. Y debo decirles una cosa muy importante. Parte de la lógica, parte de la razón, viene de la duda. Todo avance científico viene de la duda. Tú estás con vida, tú persona que cree que se debe creer fielmente a algo, basándote en fe o en un dogma. Tú estás vivo porque alguien dudó, porque alguien dijo, oye, ¿por qué nos enfermamos? Y alguien experimentó y se descubrió la penicilina, que es lo que básicamente mantiene. O sea, si no existiera la penicilina, si no se hubiera descubierto, estarías muerto. Tú que estás viendo este video, yo estaría muerto también. Y todo eso viene de la duda. Entonces, como dice mi amigo Hypnos Morfeo, no asumas nada, cuestiona todo. Y nunca jamás le creas a nadie, nada más porque es esa persona. Este consejo te doy porque tu amigo Goji soy. ¿Vale, muchachos? ¿Qué opinan de este video? ¿Qué opinan de esta fotografía? ¿Ya la habían visto en otro lado? Dime tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. Y, si no tienes algo mejor que hacer, muchacho o muchacha, déjame decirte que, muy probablemente, al momento en el cual este video se haya publicado, voy a estar yo en vivo en Twitch. Así que ven a seguirme en Twitch para que nos la pasemos bien un ratito ahí de compas, todo guay, todo majo. Y si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos, por mi parte, lo sería todo. Yo soy Aigo, yo, Destroys, tengo a los mejores seguidores en uno que son ustedes. Muchas gracias. Un saludo.